¿Qué es el Catedrático de Física? ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? Es lo que usted ve como espuma, pero no es nata. Es una espuma igual cuando hace el calor del puchero. Pues exactamente igual. Exactamente igual. Es así, además. Sí, sí. ¿Usted ve la espuma esa que tiene el calor del puchero? Entonces, cuando usted roza con la arena arcillosa de nuestra ciudad, con la crema que nos ponemos y nos metemos todo en el agua, lo que hace... Sí, sí, señora. Yo no lo he dicho, lo han dicho los expertos, los expertos que han hecho el análisis. Y después decirle que nosotros tenemos ahora mismo, como dice la Junta de Andalucía, el agua es excelente. Por desgracia tenemos una arena que no la tenemos como la de Cádiz, porque esa es la verdad. Pero tenemos una arena que es arcillosa y al contacto del aceite que nos ponemos en el cuerpo con la eso, pues pasa eso, que hace lo que parece que es la nata, pero no es nata. Es una espuma. Simplemente no tiene nada que ver con lo que son las natas en otro sitio.